Efectivamente nosotros como Policía Nacional ya estamos anclados ya en los sistemas de seguridad, operativos policiales que vamos a realizar, orientados a garantizar la seguridad física de las personas. Ustedes podrán ver, estamos anclados a lo que son los dos subsistemas de la Policía Nacional, lo que es el eje preventivo, eje de investigación también, adicional gente de tránsito para ejecutar varias acciones que puedan brindar las garantías necesarias a la ciudadanía para que tengan un feriado acorde a los proyectos que cada uno de ellos tenga. ¿Qué hay que tomar en cuenta en este feriado, Presidente Coronel? Bueno, sí, como Policía Nacional nosotros estamos prácticamente en primer lugar el personal al 100%, es decir, los 240 servidores policiales que pertenecemos aquí al Cantón El Carmen estamos activados para realizar este trabajo. Lo que es en situaciones del tema de investigación, de igual forma, estamos nosotros, ya hemos hecho las coordinaciones para realizar un trabajo conjunto entre el eje preventivo e investigación, en donde personal de civil estará en diferentes balnearios, estará en eventos públicos que ya tenemos también de acuerdo a la mesa de seguridad, algunos requerimientos. Para esto también contaremos con lo que es el personal del grupo operativo motorizado, estaremos también con lo que es el UMAG, estaremos realizando campañas de difusión, medidas de prevención. En lo que respecta a los servicios que nosotros como Policía Nacional ofertamos a la ciudadanía, es el encargo a domicilio conocedores de que habrá gente, personas que salgan de aquí del Cantón a otros sitios de lo que es la provincia, entonces les hago un llamado que si es que existe algún ciudadano que va a salir de aquí del Cantón, se acerque a un policía, a cualquier policía, con la finalidad de realizar lo que es este servicio que tenemos en el encargo a domicilio. Adicionalmente también vamos a contar con difusión, va a estar la policía comunitaria trabajando en lo que son las calles para difundir lo que es el botón de seguridad, también algo importante, principal en centros comerciales, en lo que es también el casco comercial. Y finalmente también el traslado de valores para cualquier situación que se pueda presentar en ese sentido. ¿La recomendación para las personas, las familias que se van de viaje y que alguien debe de custodiar su casa? Sí, ese es uno de los servicios, como digo, se llama encargo a domicilio, que nos encargamos de realizar, valga la redundancia, con lo que es policía comunitaria, entonces como indiqué, acérquese al UPC más cercano o cualquier policía que le vean por la cara y nosotros nos acercamos, es un servicio que lo hacemos en el domicilio en sí, un servicio personalizado, para brindar las garantías y que las personas puedan trasladarse, qué sé yo, en este feriado a lugares confiados, que su domicilio está en buenas manos de la Policía Nacional. Teniente Coronel, anoche veíamos operativos en conjunto con los señores militares, ¿va a ser la tónica también en este feriado los operativos en conjunto, policía, fuerzas armadas? Correcto, tenemos la valiosa ayuda y soporte de lo que son las Fuerzas Armadas, para realizar operativos conjuntos estratégicos en puntos georeferenciados, con la finalidad de establecer algunos cursos de acción y lógicamente que ya nos ha dado resultados. Estos días hemos tenido recuperación de vehículos, motocicletas, detenidos también, entonces es porque la policía está trabajando. Como les dije, una de mis políticas que viene aquí yo al mando de la policía de este lindo cantón, es una policía más humana, más solidaritaria y más que todo, concientizar también a las personas respecto a las medidas de seguridad que deben optar para diferentes circunstancias de su vida. No está de más recordar a la comunidad carmense que nos está escuchando y nos está viendo, de que hay que tener mucho cuidado con nuestras pertenencias, si vamos a salir en vehículo, estar siempre pendientes y también, por ende, de quienes nos van a rodear, nuestra familia. Correcto, y usted tocó un tema muy importante, lo que es el estado de los vehículos. Hemos escuchado últimamente accidentes de tránsito en donde lamentablemente personas han perdido la vida y es por, qué sé yo, situaciones de los neumáticos, algún tipo en el sistema de frenaje. Bueno, entonces se recomienda también a la ciudadanía que velen también por su seguridad en vista de que en los ejes viales también que de aquí del sector vamos a estar también con el servicio de tránsito, siendo campañas de difusión, como indiqué, no siendo muy represivos, sino más bien educando a la ciudadanía. Sabemos que la cultura aquí es la situación de, hay gente que se porta reacia al uso de los cascos de seguridad y otras situaciones, pero vamos a alcanzar los proyectos que nosotros como policía tenemos.